El padre de la víctima ¿Para qué le está decomisando el carnet? No le estoy decomisando Es prensa Aquí está el documento de prensa No le voy a prestar ¿Tiene tufo? ¿Tiene tufo? ¿Tiene tufo? ¿Tiene tufo? ¿Tiene tufo? ¿Y está borracho? ¿No se ve su uniforme? Aquí el subconiente Cabrera está con tufo en el Palacio de Justicia Está invadiendo nuestro espacio Aquí yo estoy de prensa Acá está el papá de la víctima en el juicio de la manada Estamos sufriendo Estamos siendo amedrentadas por la policía Porque el comandante general de la policía Es el pozo de la jueza Shirley Becerra Que está parcializada con la defensa de la manada Borrachísimo Qué vergüenza para la policía Ustedes mismos deberían retirarlo Está borracho Por favor, siéntale Está en estado de ebriedad Estoy en estado de ebriedad Muchísimas gracias Estoy en estado de ebriedad, señorita Esa es la policía Esa es la policía Un policía en estado de ebriedad Esa es la policía Lo que usted me está acusando como prensa me va a justificar ¿Está con tufo? Sí Está con tufo Yo me someto a cualquier prueba Ay, para rentar a la policía Huele alcohol Huele alcohol Huele, huele 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 Pero huele Usted Usted es policía A ver, usted es policía Huele Está con tufo el policía Nos está justificando Nos está justificando Incluso nos está tratando Le ha decomisado el carnet Sin sentido alguno No puede estar en servicio Una persona que está bebida Menos siendo policía Es que sacamos Con la grabación De la oficina Huele 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 Usted Ustedes tienen eso No puede ver Nos está tratando Como seríamos En estado de fiedad De manera ¿Ya? Ahí ya salió ¿Qué es lo que me va a hacer? ¿Qué es lo que me va a hacer? Pero gracias ¿Qué es lo que me va a hacer? ¿Qué es lo que me va a hacer? A usted más que lo que me justifique Usted es de la prensa Usted me acompaña A la prensa Junto con toda la prensa No, no tengo miedo Ahorita, pero No tengo miedo No tiene miedo Ah, pero si alguien está manejando así Ese ratito Lo arrestan para sacarle el coima Pero un policía puede estar borracho En el Palacio de Justicia Y con tufo Y eso no es delito Y ningún policía aquí Lo va ni siquiera cautelar Para ver si está con tufo o no Ya, está bien Qué vergüenza Qué vergüenza Véngalo, huélalo Huélalo Me someto O es su jefe O le tiene miedo No, me someto señorita ¿Ante quién se somete? ¿Ante quién? A cualquier autoridad ahorita Que es juez Que someto Jueza, huélalo ¿Tiene tufo? ¿O quién es? Aquí está señor Estoy ardiendo al alcohol ¿Tiene tufo o no tiene tufo? Déjelo por eso No, no dice nada Tiene tufo o tiene miedo Déjelo Que juzgue Claro Ahorita que me saben Que me hagan un análisis de sangre Ustedes deben tener pruebas de alcoholemia Ustedes son la policía Me van a justificar usted Y el señor ahorita me va a justificar ¿Y si no? Me está desprestigiando mi profesión Me está demigrando Lo olí Lo olimos todas Huele al alcohol Ahí están las doctoras Y que me justifiquen Y le someto cualquier prueba Lo que me está filmando Me va a justificar Tengo mi familia Tengo mi trabajo Por eso No me está Por eso Por eso señorita Me está justificando De persona de estado de mi edad ¿Y cuál es el motivo De que usted se quede con el carnet? No me ha dejado de eso No me ha dejado de eso Ya, léalo A ver, léalo Y devuelva el carnet Me va a justificar Aquí hay un claro hostigamiento De la policía Me va a justificar Usted también dice doctor Me va a justificar Ese amedrentamiento Ese amedrentamiento ¿Qué estamos haciendo? Ya cumplieron su trabajo Me va a justificar doctor Y tengo yo mi familia Estamos en una reunión Tengo mi trabajo Y yo también Por un caso sumamente delicado Tengo que decir Y decir ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué te encaramaje en nosotros? Eso es lo único que he dicho No estamos decímelo en nada ¿Usted por qué se molesta? Esto es privado hoy ¿Por qué se molesta doctor? Por eso Que te encaramaje en nosotros Con si fuera a molestar Me va a justificar ¿Ya? Devuélvale su carnet Devuélvale su carnet ¿Por qué el carnet está decomisado? Ahorita va a venir Salvar por la señorita ¿Ya? ¿A quién? ¿A quién se le va a informar? ¿Cuál es su superior? ¿Cuál es su superior? Atento Por favor que Tenemos que hacer Servicio Con los doctores En la otra parte Indicando Los que están en estado de vida ¿Puedo llevar a la prensa? Haga presente Para que ustedes también Vean lo que nos están indicando En la otra parte No tengo señal aquí No